Contemplando como todo parece olvidar Que hoy los dos somos parte del mismo plan Somos una la victoria, la derrota igual Primavera de amistad y mucho más Espero no sea tarde para mí Vos podés cuidarme de raíz Sobre el verón de la oscuridad Este yo me ilude si verás Nada podría detenernos si nos unieramos O si quisiéramos formar un nuevo amor Espero no sea tarde para mí Vos podés cuidarme de raíz Sobre el verón de la oscuridad Este yo me luz sin verás Sobre el verón de la oscuridad Este yo me luz sin verás Sobre el verón de la oscuridad Sobre el verón de la oscuridad Este yo me luz sin verás Sobre el verón de la oscuridad Este yo me luz sin verás Sobre el verón de la oscuridad Sobre el verón de la oscuridad Sobre el verón de la oscuridad